Preparativos para la conquista de Tenerife Los preparativos que hacía don Alonso Fernández de Lugo para llevar la guerra a Tenerife y despojar a los guanches del corto país, que la naturaleza les había señalado, no podían ser más prósperos. España debía a sus combates de más de 700 años contra los sarracenos, los mismos que habían poblado, pulido y enriquecido en mucha parte la península, aquella planta tan fecunda de hombres activos que, haciendo sus delicias y única profesión de las armas concluida la grande obra de la entera expulsión, buscaban nuevos teatros en donde continuar sus ejercicios militares. Se pudiera decir que la isla de Tenerife se conquistó en Granada. Las reclutas que para esta empresa se hicieron, casi todas se componían de soldados que habían acreditado su valor en aquel sitio. Entretanto, aunque los guanches dentro de sus cavernas y en el silencio de sus bosques continuaban como otros arcades aquel género de vida feliz, en que solo se trataba de rebaños, de pastos y de mieses, aunque a la sazón estaban en su mayor vigor los inocentes amores de Guazimara, hija del Mensei de Anaga con Ruimán, príncipe de Wimar y de Guajara con Tinguaro, hermano de Benchomo, según cantó un poeta, quizá a fin de hacer más horrendo el estrépito de las armas, sin embargo, no dejaban de tener algunos tristes presentimientos y aún anuncios de los males que se les prevenían. Andaba muy válido entre ellos el rumor de que los europeos, que de un siglo a aquella parte no los dejaban descansar, y que ya habían sometido las islas comarcanas tardarían poco en invadirles con todo el grueso de sus fuerzas. Y es verosímil que esta opinión popular daría ocasión al isleño guañameñe para que, haciendo de la gorero pronostiqueis a Benchomo, rey de Tauro, con ademanes de Inspirado, la próxima ruina del antiguo imperio del gran Tinerfe. Pero no parece tan verosímil que le pintase las naves bajo la metáfora de unos pájaros monstruosos con alas blancas. Los guanches ya sabían entonces muy bien qué cosa era un navío, supuesto que pagaban a talayeros. Otra prueba de que estos isleños vivían sobresaltados, es el nuevo Tratado de Paz y Alianza Defensiva que por este tiempo concluyeron con Benchomo los Menseyes a Caimo de Tacoronte y Benearo de Anaga, quienes enviaron cerca de aquel príncipe a Jaineto y Raiko, dos vasallos de conocida habilidad. Esta liga nos debe parecer tanto más singular, cuanto más discordes habían vivido aquellos soberanos entre sí, haciéndose durante 30 años una obstinada guerra, a causa del casamiento que el Mensei de Tauro había celebrado con Hañagua, dama pretendida de los otros dos príncipes. Era muy diferente el verdadero motivo de las disensiones que había entonces entre las casas de Austria y Francia? Primer desembarco, campamento de Santa Cruz. Como quiera que sea, habiendo salido de Canaria el 30 de abril de 1493 el armamento del general don Alonso Fernández de Lugo, compuesto de más de mil soldados de infantería y 120 de a caballo, a bordo de 15 bergantines, bien pertrechados de víveres, artillería, ballestas y demás armas que se usaban en aquel tiempo, echaron las áncoras en el puerto de Añaza a las 6 de la mañana del día siguiente. Cualquiera que hubiese visto salir a tierra a nuestro general a la cabeza de sus tropas, con una gran cruz de madera entre los brazos, y que a pocos pasos la fijaba en la arena, adorándola con la mayor humildad y reverente devoción, no pensaría sino que aquel era un ángel de paz, que venía a Tenerife únicamente a predicar el Evangelio y la mansedumbre cristiana, pero se engañaría. Alonso de Lugo era un conquistador. Algunos de los guanches más atrevidos intentaron inquietar a los españoles en su desembarco, trabando con ellos una ligera escaramuza, pero, como eran corto número, se les hizo retirar prontamente. Pero después el general, que había trazado en aquella ribera su campo, dispuso que don Fernando Guanarteme, acompañado de los 70 canarios de su parentela, marche y sin pérdida de tiempo a captar la benevolencia del Mensei de Anaga, en cuya jurisdicción residían. Esta diligencia no fue infructuosa. Venearo dio palabra de conservar una perfecta neutralidad, si bien, como luego veremos, Benchomo le hizo apartar de estos pensamientos cobardes. Al mismo tiempo, Gonzalo García del Castillo, del orden de Santiago y capitán de la caballería, habiendo salido a batir el terreno y tomar lengua, penetró hasta la vega de la laguna, llamada entonces Aguere y que pertenecía a los dominios de Tegueste, en donde apresó algunas manadas de ovejas que los pastores habían abandonado, luego que descubrieron al enemigo. Viana asegura que entonces sucedieron aquellas famosas vistas del religioso de Santiago, Gonzalo del Castillo, y la princesa Dácil, hija de Benchomo de Tahoro, que tuvieron por término el matrimonio. Porque, como este gallardo español, encantado de la amenidad de un sitio tan frondoso que los naturales reputaban por el paraíso de su tierra, se divirtiese en admirar la agradable sensación de frescura del bosque y el susurro que hacían las fuentes, pareciéndole que él era el primer hombre que había penetrado hasta allí, pudo ver a la hermosa princesa, que hubiera quedado prisionera, a no haber sido socorrida prontamente de los suyos. Al día siguiente se hizo otra incursión hasta el valle de Tegueste, conducida por el capitán Martín de Alarcón, que mandaba un piquete de 70 soldados. Así que los habitantes del país reconocieron los enemigos, solo con subirse sobre los collados más altos se burlaron de sus más vivas amenazas, de modo que Alarcón, por no malograr enteramente la empresa, se contentó con aprisionar una mujer de buena persona que, guardando un rebaño de cabras, traía entre los brazos un niño y a las espaldas un zurrón lleno del que llamaban Gofio. Nuestro autor refiere que, intentando el capitán Alarcón bautizar al infante algunos días después, se opuso la madre con tal furia, que se arrojó con él al mar. La festividad de la invención de la cruz se celebró el 3 de mayo, en el campo del puerto de Añaza, con una simplicidad memorable. Bajo de una gran tienda, cubierta de ramos de laurel y construida en el mismo sitio donde estaba enarbolada la cruz que había traído a tierra el general Lugo, se erigió un altar adornado de flores y hierbas olorosas, sobre el cual celebró la misa el canónigo Alonso de Samarinas, la que oficiaron Fray Pedro de Cea y Fray Andrés de Goles, religiosos agustinianos, otros dos franciscanos y algunos eclesiásticos seculares. Desde este día se intituló Puerto de Santa Cruz aquella ribera. Vistas de los europeos y guanches cerca de la laguna. El 4 de mayo salió de sus alojamientos todo nuestro ejército y se avanzó hacia la vega de la laguna. Ya había marchado casi una legua de mal camino, cuando volvieron los batidores, diciendo que en la espesura del inmediato bosque se descubría un considerable cuerpo de isleños que se acercaba exhalando silbos y gritos espantosos. En consecuencia de este aviso, dispuso nuestro general que las tropas hiciesen alto en el repecho, donde se edificó después una ermita a Nuestra Señora de Gracia, advirtiendo que nadie soltase las armas de la mano. Serían las nueve de la mañana cuando los guanches llegaron a la vista de nuestro ejército. En efecto, desde que Kebei Bencomo, Mensei del Reino de Tahoro, entendió, por medio de Sigone, uno de sus capitanes de más cuenta que en las playas de Añazo se hallaba surta una numerosa escuadra de europeos de donde habían desembarcado caballos y armas de fuego, tuvo Tagororo Consejo, en el cual se acordó que mientras se proporcionase una junta, a que debían asistir los nueve Menselles de la isla, pasase Benchomo, escoltado de cuatrocientos hombres, a saber de la boca del mismo jefe de las tropas extranjeras cuál era el designio de su visita. Así Benchomo, que naturalmente era de carácter sañudo y había despreciado en su corazón toda otra nación que no fuese la suya, tomó aquel partido prontamente, y cuando divisó las tropas españolas, formadas en orden de batalla, se asegura que, volviéndose hacia sus guanches, dijo las siguientes proposiciones, Muy poco valor he notado en estas gentes que pretenden usurparnos nuestro país. No veis cómo se han turbado y quedado inmóviles a mi vista. Os juro por el Echeide y por los huesos del gran Tinerfe, mi abuelo, que si intentaren hacer la guerra a nuestra patria, para desposeerme de la herencia de mis mayores, ejecutaré en ellos castigos tan atroces que no se borrarán jamás de la memoria de sus hijos. Diciendo esto, se acercó a los españoles, acompañado del príncipe Tingüaro, no sin manifestar, en medio de sus modales compuestas, un sobresaliente ceño de majestad. El general Lugo le despachó inmediatamente a Guillén Castellano y otros dos intérpretes, para explorar sus intenciones. Pero Benchomo les advirtió dijesen a su jefe, que, si acaso había venido con sus guerreros cristianos a fin de ratificar la amistad que, en otro tiempo, habían pactado ambas naciones, fuesen muy bienvenidos. Pero que, si su entrada era con aquel mismo perverso ánimo con que los piratas europeos solían ejecutar tantas extorsiones en las islas, se retirasen prontamente. Los diputados le propusieron de parte de su general los tres artículos que siempre se habían propuesto a los demás príncipes canarios. Primero la paz y amistad con los españoles. Segundo la profesión del cristianismo. Tercero la fidelidad y obediencia a los señores reyes católicos, quienes recibirían la isla bajo su augusta protección, conservarían la entera libertad a sus habitantes y les harían grandes mercedes. Benchomo respondió a lo primero que ningún hombre, que no estuviese ofendido de otro, podía rehusar el beneficio de su amistad y, por tanto, que él admitiría con gusto la de la nación española, con tal que al punto evacuasen todo el país y se contentasen con tomar, en cambio de sus efectos, cualesquiera frutos y producciones de él. A lo segundo, que los guanches no tenían todavía idea clara de lo que se llamaba en Europa religión cristiana, por lo que le parecía razón que, hasta haberlo examinado bien, no se les debía instar a que la abrazasen ciegamente. A lo tercero, que los mencelles de Tenerife no habían conocido jamás la vileza de sujetarse ni obedecer a otros hombres como ellos. Discordia entre los príncipes guanches. Dada esta respuesta, que el padre Espinosa no pudo dejar de aplaudir, considerando que la guerra que se hizo así a los naturales de estas islas como a los indios, fue extraña, porque ni ellos poseían tierras de cristianos ni salían de sus límites a infestar los ajenos, pues decir que les traían el Evangelio, había de ser con predicación y amonestación, y no con tambor y bandera, rogados y no forzados. Se retiró Benchomo apresuradamente, a sus estados de Taoro, en donde pocos días después tuvieron su congreso y famosas vistas los ocho mencelles de la isla cuyos nombres eran Kebei Benchomo, Mensei de Taoro, Adsoña, Mensei de Abona, Pelinor, Mensei de Adeje, Romen, Mensei de Daute, Pelicar, Mensei de Ikodenen o Benicoden, Acaimo, Mensei de Tacoronte, Tegeste, Mensei de Tegeste, Benearo, Mensei de Naga o Anaga. No asistió a Ñaterbe, Mensei de Wimar, por los motivos que se dirán más adelante. En este célebre Tagoror se trató del aprieto en que toda la isla se hallaba con la invasión de tan importuno enemigo, y se reconoció la necesidad de reunir sus fuerzas para poder defenderla. Acordaos, primos, les dijo Benchomo, que somos descendientes del gran Tinerfe, y que sería para nosotros cosa más gustosa morir, que sobrevivir a la libertad de nuestra patria, quedando cautivos en poder de unas gentes tan arrogantes. Nada nos conviene más que una liga y confederación, para oponernos unánimemente a sus golpes. Cada uno de vosotros mandará sus respectivos vasallos, y yo me ofrezco al peligro de conducir como jefe todo el ejército. Esta última proposición de Benchomo perdió la isla. Los mencelles de Abona, Adese, Dauté y Coden, que siempre habían mirado con demasiado recelo el gran poderío de Benchomo y temían se sirviese de sus propias armas para oprimirlos, bajo el especioso pretexto de defender la patria, protestaron vigorosamente la liga y rompieron la conferencia, concluyendo que cada mencei defendería sus tierras cuando llegase la ocasión. Ellos habían creído que los españoles no podrían penetrar fácilmente hasta sus estados, que eran los más remotos, y más temían a Benchomo que a Alonso de Lugo. Pero los mencelles de Tacoronte, de Tegeste y de Anaga, con Cebensui o Cebensayas, señor de la punta del Hidalgo pobre, viendo que sus dominios eran los más expuestos a la violencia de los conquistadores, no dudaron debían entrar seriamente en la alianza defensiva con el de Taoro, quien ofrecía aún más de 4.000 hombres de tropas auxiliares. Aunque siempre sean dignos de nuestra atención los medios de que la providencia se vale, cuando se trata del destino de las naciones, hallamos que la unión o desavenencia entre los pueblos invadidos es el más regular. A los cuatro príncipes poderosos que se retiraron, mirando con indiferencia el peligro común para abandonarse a la indolencia, debemos añadir el mencei de Wimar o Goimar, llamado por los españoles añaterbe el bueno, después de haber sido para los guanches muy fatal. La alianza del mencei de Wimar con los cristianos. Este famoso bárbaro que había heredado de su padre, con la corona, una ciega adhesión al partido de nuestros europeos, inspirada por el memorable cautivo Antón, ermitaño de la antigua imagen de Nuestra Señora de Candelaria, este bárbaro, digo, se vino al campamento de Santa Cruz, en donde estaba el ejército de los cristianos que había retrocedido de la laguna de Aguere. Porque luego que el general Lugo reconoció la firme resolución de los guanches de defender la patria, la gallardía de sus personas, la ferocidad de sus ánimos y la altanería de su modo de pensar, temiendo hallarse acometido de muchos millares de bárbaros, si penetraba más adentro, se restituyó a añazo y ejercitó sus gentes, ya en la construcción de una torre que les sirviese como de ciudadela, y ya en abrir algunos pozos que supliesen la falta de agua dulce de aquel terreno, naturalmente árido. Aquí, pues, llegó Añaterbe de Wimar, después de haber marchado a lo largo de la costa del mar, con una escolta de 600 vasallos suyos. Y creyendo nuestro general que aquel cuerpo de isleños quizá traía designios de forzar el campo, puso en armas sus tropas y salió fuera de las trincheras a recibirlos, pero Antón Guanche que, como hemos dicho, era cristiano y sabía la lengua castellana, no tardó en hacer comprender a los españoles los dictámenes pacíficos de Añaterbe. Es inexplicable el júbilo que experimentaron los nuestros con tan no esperada visita. Don Alonso de Lugo se adelantó a recibir al Mensay con un abrazo cuyo ejemplo siguieron todos sus oficiales. Introducidos en nuestro campo los wimareses, se les hizo el saludo con una descarga de toda la artillería y se les batieron los tambores, cumplimiento que no pudieron mirar sin asombro, miedo y estimación. Así, luego que se les sirvió un refresco, se concluyó entre Añaterbe y el general cierto tratado de alianza, por el cual se obligaba aquel príncipe. Primero, a reconocerse vasallo de los señores reyes católicos. Dos. Grado, a bautizarse en habiendo oportunidad. Tercero, a contribuir a los españoles un subsidio de gente, cebada, ganado, quesos, etc. Cuarto, a no acceder jamás a la liga de Taoro. Con efecto, apenas Añaterbe volvió a sus estados, empezó a dar cumplimiento a los empeños contraídos, enviando a los conquistadores 500 cabezas de ganado cabrío, cantidad de cebada y gofio, con algunos quesos y odres de leche.